Dijimos adiós, ojalá, que volvamos a vernos El verano acabó, el otro dio lo que tarda en llegar el invierno Y a tu pueblo en la mar, otra vez, el verano siguiente Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente En mi declaración alegué, que llevaba tres copas Y empecé esta canción, en el cuarto de un taquilla me te quitaba la ropa No había nadie detrás de la barra, del otro grado